Esta semana en Vamos con Fabio Ureño Ortiz, les traemos el espíritu de la Navidad. La tradición musical. El único aguinaldo verdaderamente dominicano. Ábreme la puerta. Las incidencias teatrales. Nosotros nos especializamos fundamentalmente por hacer teatro para niños. Vamos con Fabio Ureño Ortiz en una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.